La gobernación de Chuquisaca tiene dos observaciones al informe presentado por la consultora estadounidense de Golger sobre la actualización del campo Margarita Huacaya. Las observaciones están referidas a la extensión de las láminas H1C y el H2, donde se presume la existencia de mayor cantidad de gas que beneficiaría a Chuquisaca, según explicó Iván Reinaga. Cuando este informe tenemos dos observaciones, básicamente para incrementar un poco más el porcentaje que hemos, cuál ha llegado a la conclusión de la empresa de Golger, los cuales van a ser fundamentados en el día de hoy. Continuamos con ese trabajo, es importante que se conozca esto. Y con el fin, sobre todo, de que dos reservorios sean tomados en cuenta en un porcentaje un poco mayor. Pero ojalá seamos escuchados y sería, digamos, la conclusión más importante. El resumen, como les digo, que debemos tomar en cuenta es que Chuquisaca ha incrementado sus recursos, prácticamente se han duplicado. Eso es lo más importante que quería comunicarles a todos ustedes. Es un trabajo que ha costado prácticamente un año y medio de la gestión de nuestro gobernador, de Bien Condori, que nos ha invitado a que vengamos a defender los recursos. Y desde el inicio de esta gestión, nosotros hemos estado, primero, haciendo un diagnóstico de una manera bien profesional para evitar cometer errores que se cometieron antes. Usted sabe muy bien que nuestro departamento ha sido maltratado por más de 10 años. Lamentablemente, eso ha traído para nosotros retraso. El gobernador de Tarija, Óscar Montes, admitió que su departamento percibirá menos recursos económicos por regalías del campo Margarita Huacaya, compartido con Chuquisaca. Una situación que llamó la atención de autoridades tarijeñas es que el estudio establece que Chuquisaca tiene una participación del 20.8% en el reservorio H2, pese a que en un anterior estudio no encontró ninguna conectividad con Chuquisaca, dijo la autoridad. Nosotros esperábamos cinco puntos de diferencia, son prácticamente 11 puntos de diferencia que tenemos. Aquello estaba dentro de lo previsible, porque está claro que hemos estado explotando de manera intensa los campos que están dentro del territorio tarijeño, y era normal que en territorio tarijeño, Chuquisacaqueño, que recién empiezan, tengan mayor presión sus campos, por lo tanto miran más sus volúmenes de receta. Sin embargo, nos llama la atención el hecho de que un campo, el H2, en el año 2012, no se encontró ninguna conectividad con Chuquisaca y ese campo pertenecía 100% a Tarija. Hoy, curiosamente, el campo, digo curiosamente porque no han dado una explicación técnica, no conocemos cuál es la razón, ese es uno de los temas que vamos a reclamar, por qué razón, bajo qué argumento técnico resulta que ahora el campo, que hace poquito no era conectado, ahora resulta conectado y que es parte de Chuquisaca con un 20%. No conocemos cuál es la razón técnica, ese es uno de los temas que vamos a pedir, están trabajando desde ahí en la tarde todo el equipo que hemos contratado, más varios profesionales tarijeños que conocen de la materia y que se han sumado, algunos ya allá en Santa Cruz, otros a través de los contactos por videollamadas, desde Villamontes a Un Ingeniero, desde aquí de Tarija a otros, pero están preparando toda una serie de observaciones que las vamos a presentar el día de mañana a las 6, antes de las 6 de la tarde y hasta el viernes esperamos tener ya el resultado final. ¡El Mañanero!